Hola grado segundo, en este momento te voy a explicar un nuevo tema para ti, por favor préstale muchísima atención. Consonante o letra S, la consonante o la letra S con terceras personas. Resulta que en el inglés es muy común escribir personas o pronombres con acciones, al igual que en el español. Con los pronombres she, he o it, es muy común o es demasiado importante poner la S en la acción, a diferencia de los otros pronombres. Por eso te voy a pedir que prestes muchísima atención a las siguientes características. Cuando utilices el pronombre she, he o it, recordemos que she es ella, he es él, it es eso, le vamos a colocar S a la acción. Recordamos las acciones, leer, escribir, levantarse, caminar, etcétera, etcétera, etcétera. A ellas se les va a colocar S. Mientras que a los otros no se les coloca S. Por ejemplo, I, you, they, we, no usan S en las acciones. Aquí te voy a dar otro ejemplo. Am I read, yo leo. Si tú miras, aquí no puse una S. Mientras que si yo digo, por ejemplo, she reads, debo colocar una S en la acción, que me indica que va con she. Esto pasaría también donde usáramos he, it, en ese caso también aplicaríamos la S. Bueno, espero este tema te quede muy, muy claro. Igual estaré muy pendiente a cualquier inquietud y nos vemos la próxima clase.